Bueno, George, hermano, para mí usted sabe que es un gusto, bienvenido a Desusos Show en casa, ¿sabes? De mi admiración y de mi gusto por tu trabajo, por tu vista y por tu elegancia. Hola, Suso, ¿cómo estás? Para mí es un placer, después de la última entrevista que tuvimos, que decidiste salir corriendo de la mesa, pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Vamos a devolvernos al pasado. En 1985, estuviste entre los mejores estudiantes de los 100 mejores según la Real Academia de la Lengua, ¿es verdad? De Colombia, sí, sí, yo pertenecía a un taller de letras en mi colegio y pues era muy ávido por la literatura y escribir y leer y todo eso y pues cuando se hizo esa selección, pues mi profesor Pompilio pues nos unió algunos del taller de letras a esa celebración y pues gracias a eso pues estuvimos dentro de los 100 primeros, sí. Eso es muy bueno, te ayudó a salir un poco de la dislexia y todo, así que lean, lean así sean las cartas de los restaurantes, por Dios. No tuve diploma porque mi dislexia era tan fuerte que la ortografía no me lo permitía, o sea, al profesor me llevó, pero le dio un poquito de vergüenza, ya poneme ya más adelante. La ortografía era terrible y pues tenía disortografía por la dislexia, por supuesto. Espérate un momento que, espérate un momento que te, sí, tengo una llamada, un momento, un momento, Jorge, un momento. Espérate un momentico. Es una llamada. ¿Aló? 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 ¿Masmá? Mamá, estoy trabajando. Sí, mami. No me estoy drogando, trabajando, masmi. Por favor, usted, esa, esa, esa sordera suya. Estoy entrevistando a Jorge Enrique Avello, más, mamá. No, no, mami, el de Pedro el Escamoso, no, ese no es. Ese es otro. El de, el de, ti, el de, ti, la vea. Yo creo que es de otro canal. Eso. El de, ti. Eso, el de la nocturna, eso, sí, sí. Bueno, mami, yo lo consigo, listo pues. Vengan y verán. Espérate un momentico. Chao, mamá. Don Jorge, Jorge, vení. Es que mi mamá es súper fanática tuya. O sea, te reconoce en todas las novelas, en todas tus, 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 tus actuaciones. Y, y, y me pidió un autógrafo tuyo. Entonces, yo tengo aquí la fosto. Claro. Yo tengo aquí la fosto. Sí. Y te la voy a mandar, ¿cierto? Y tú me la autografías y me la devuelves. ¿Listo? Sí, perfecto. Aquí te la mando. Tres, dos, uno. Ahí va. Eso. Si la puedes firmar y me la mandas a mí. Claro. Firmada. Claro, ya te la firmé. Ponga ahí para su sasna, para su sasna. Ay, no, mi mamá se va a morir porque ella es fanática tuya. Es que ahí mismo le dije, ahí mismo emocionó, te identificó. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. A ver. Ahí te va. A ver, yo veo. Eso. Esto. Véala. Ay, qué belleza para su sasna. Ay, no. Que un beso muy grande a Susana. Dile, Suso, por favor. Ella te sigue desde que estabas en el inútil. No, yo no era inútil, era Julián. ¿Por qué? En perro amor, en perro amor, eso, en perro amor, en perro amor. En perro amor, sí, sí. Desde ahí, no, es que es fanática, es enferma por tu trabajo, es enferma. Mano, vamos para una sección. Sí. Que se llama. Sí, dime. El recuerdo. El recuerdo. ¿Te acuerdas que estuviste con Misgo y me enseñaste a cosmer con glamour, con elegancia, a comportarme en la mesa? Veamos esta parte. Sí. Arriba, abajo, al centro y para dentro, mami, no. Ah, ¿se miran a los ojos? Contacto visual, cara. Ah, sí, ay. Es importante. No me mire así. Y es muy importante en este momento no pelar diente. Ah, bueno, listo. Porque si no, sonrisilla. Ay, no me mire así. Y un chin-chin, nada, es de ahí como un loco, no. Anda. ¿No hueles? Ay, doctor Armando. Creo que esto ya lo había vivido. Espetacular, hermano, y además cuando nos podíamos tocar, cuando podíamos abrazarnos, épocas aquellas. Pero cuando nos pudimos tocar, no me tocaste. ¿Estabas nervioso ese día? No, lo que... ¿Por qué? Lo que pasa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que esa mirada, esa mirada, es que esa mirada. Ay, no me mire así. No me mire así que... No, no, es que a lo bien. Estabas nervioso. No, no, uno está nervioso. Uno con esa mirada así... ¿Ya lo intentaste o no? ¿Ya lo intentaste? ¿Los consejos que te di ese día? Ya, por ejemplo, manejo el tres por uno. De tres cenas, solo en una hago buches. O sea, hago el tres por uno. ¿Ya has hecho ingresión? ¿Ya has logrado en la que no has hecho buches conquistar a una chica? No, no, me ha servido, me ha servido. Con Jessica, Jamie, con todo. Me ha servido. Muchas gracias, de verdad. Sí. Por esa elegancia que siempre tenemos. Con gusto. Con gusto, Suso. Vamos con la sección, mi querido Jorge Enrisque. A Bello. A Bello es mis favoritos. Mis favoritos. Aquí va. Esta foto. Tienes una familia muy grande. Tienes tres chicuelos ya, perros, tienes de todo. ¿Todos viven allá juntos? Sí. Todos. Sí. Sí, aquí vivimos, sí, todos juntos. En hacinamiento. Además que para el test... En hacinamiento. ... usaste un peluche como de tus hijos. Sí, me tocó usarlo porque estaban dormidos, estaban haciendo la siesta y donde los llegue a despertarnos el programa. Te lo aseguro. Y mire lo que hace este programa. Vimos a Jorge Enrique A Bello pegándole al peluche. Ay, eso fue hermoso. A este peluche, a este peluche. Sí, estábamos hablando de ese. Nadie estaba hablando de otra cosa. Bueno, mi querido George, yo tengo poderes ancestrales. Ajá. Obsérvame, obsérvame. Te estoy observando. Mira, mira, aquí está Suso Mon. Oh. Entre Suso y Salos Mon. ¡Ja, ja, ja! Veo, veo, veo. Julio Verne. Te gusta mucho la literatura. Tienes una biblioteca ahí, aquí. Ahí te llega la fosta, te llega la fosta, te enchezga la fosta. Sí, 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 ya la vi, sí, sí. ¿Tienes toda la colección de Julio Verne? Me falta. ¿Más o menos cuántos libros tienes tú? Pues yo creo que tengo más o menos casi 3.000 libros y si tú me vas a completar esa colección, pues yo estoy muy feliz. Gracias, Susito. Yo no me imaginé tanta generosidad de tu parte. Yo tampoco la imaginé. ¡Ja, ja, ja! ¿Y te los ha leído todos? No, no, no. No, uno en la biblioteca debe tener algunos, algunos bastantes libros sin leer, porque los libros tienes que comprarlos, pero tú no sabes en qué momento los vas a necesitar, los vas a atacar. Tú sabes qué te gusta y qué todo, pero la biblioteca debe ser un lugar donde tengas bastantes espacios de no leer. Siempre hay que tener una buena biblioteca. Decía Jorge Luis Borges que el paraíso era en forma de biblioteca en una cosa que se llama el poema de los dones. Bueno, sigo acá. Vamos con una sección que se llama curiosidades. Hombre, en esta época tienes unos en vivos. Yo ya estoy en Instagram. Para la gente que no sabe, Instagram es una red social. Tienes unos en vivos. Y ¿cómo es? Haces lecturas en voz alta, ¿cierto? Hago lecturas en voz alta. Invito, tengo invitados. Muchos invitados han sido escritores o guionistas. Y entonces compartimos, compartimos. Ellos leen sus libros. Yo les leo otros fragmentos de libros. Y empezamos en cuarentena. El primer lapo nos lo hicimos como 36 noches seguidas de cuarentena, la primera cuarentena. Y después lo pasamos a cuatro, a tres. Y ahora lo estamos haciendo dos veces a la semana. Y eso ya se quedó de por sí dos veces a la semana por todo el año. Haga de cuenta una relación amorosa uno empieza todos los días, ya después pasa de tres, a la vez a la semana, después a dos. Terminarás haciendo una vez a la semana, una vez al mes. No, dos, 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 dos. Estamos hablando sobre las lecturas en voz alta. Venga, hermano, te mandé un domicilio. Te mandé un domicilio. Lo recibiste. Una carta, un sobre. O llegó una caja. Exactamente. Por favor. Es tuya. Por favor. Vamos abierto. Voy por ella. Claro, ve y ábrela, por favor. Ve y tráela, tráela. Dale, dale, dale. A mí me encanta tirar caja, me encanta. ¿Esto? Entonces, por eso le mandé una caja. ¿Esto? Ajá, vea, qué bonita. Ábrela, por favor, ábre. Ábrela. Ahí, ábrelo y yo le voy contando a la gente. Ahí hay un cuento para que leamos los dos. Tú lees una parte y yo leo otra. De un renglón cada usno. Listo. Yo tengo aquí mi cuento, ¿cierto? Eh, bueno, creo que te equivocaste, Suso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me mandaste la lista del mercado. ¿Qué? No, no, espérate un béntico. Espérate un b... ¡Nixon! Y aparece Nixon. Ok. Nixon, ¿usted qué hizo, hermano? Yo le dije... Yo le dije que mandara era el cuento. Si quieres, te la leo. No, 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 pues entonces hagamos una cosa. Sí. Hagamos una cosa. Vamos a leer la historia. Démosle, hermano, la improvisación. Dale. Eh, vamos a hacerlo los dos. La idea era el cuento. El cuento se llamaba Duro como el olvido. Entonces yo leo una línea y tú lees una línea y yo leo otra y así vamos armando el cuento. Dale. Me parece, a ver qué sale. A ver qué sale. Perfecto, me parece perfecto. Esta es la historia de una mujer que se enamoró de... Un kilo de tomate chonto. ¿Qué tenía? Una zanahoria grande. Y al verlo le dijo, quiero conocer su... Docena de huevos. Yo, en cambio, le enseño... Dos milones bien grandes. Y le dijo, aproveche que le estoy dando... Papaya. Ay, no. Él pensó en tocarle la... Coliflor. Sintió en su boca el aroma a... Cebolla cabezona. Ay, no. Venga, su corazón era hablando como... Una gelatina sin sabor. No, pero esto no está... Bueno... Sin embargo, él estaba comprometido con... Dos pechugas. No, pero eso no era. Ah, bueno. Entonces, entonces, salieron de sus ojos... Dos cubitos de caldo de pollo. Ay, no, por qué. Y dijo, adiós. Este dolor no me saldrá ni con... Una botella de blanqueador. Ay, no, Dios mío. Entonces, ella se fue para donde sus... Papas. Y él siguió con su corazón duro, ¿cómo? Una yuca. Ay, hombre, no ve, Jorge. Así no era. Eso cambió todo el sentido. Ave María. Por eso dicen. Sé exacto con las palabras. Porque quién sabe qué locura termina diciendo. Qué pena, don Jorge. Qué pena con todos los inteligentes. Eso no nos vuelve a pasar. Venga, vamos entonces a comerciales. Mientras yo organizo y regaño a Nixon otra vez. ¿Cómo se te ocurre? Basea, Nixon. Basea, Nixon. No, es que como a él le ocurre, qué vergüenza. Ya venimos aquí en Desusos Show. Porque me había hecho un reto espectacular. Y aquí seguimos con Desusos Show. Desde la casa, sin medias, sin zapatos, porque soy así, irreverente, casual. George, sos un gran lector de Lisbros y de literatura y de todo. Aquí por eso te tenemos el reto. Te vamos a poner acertijos con emojis de chat. Te tienes que averiguar el título de Lisbro y el público que también participa con solo ver los emojis. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a mostrar. Este es el primero. Este es el primero. Un corazón, corazón, carta, tiempo, enfermedad. El amor de los tiempos del cósmico. Muy bien, exactamente, Lis. Vamos con el prismero. Y comienza ya. Ah, eh, la ciudad los cachó, eh, digo, eh, eh, la ciudad los perdió. Muy bien, siguiente, es el este. ¿Por quién doblan las campanas? Muy bien, monstruo. Eh, el, eh, Kafka, el, eh. Vamos, piensa, piensa. El, eh, el, eh. Cinco, cuatro, tres. Esa mañana, esa mañana, Gregorio Sapsa despertó convertido en una metamorfosis. Perfecto. A ver esta. Los cazafantasmas. Cazafantasmas. Te doy otra más. No te necesito más a ver cuál. ¿Cuál? A ver. Eh, la casa de los espíritus. Muy bien, muy bien, de doña Isa. Esta es muy buena. Esta es facilísima. El vino me emberraca. Claro. Tres, dos, uno. Muy fácil. Oh, las uvas de la idea. Muy bien, muy bien. Eso, estime. Sigue este. La monta, la montaña mágica. Claro, de el hombre-man. Tomas. Listo. Esta es muy fácil. Diez, diez lunas por diez lunas. Jorge, me extraña de ti. Este list, bro. Esto es súper fácil. Mira bien. Las mil y una noches. Sigue este. El tambor de hojalata. Eso, muy bien, muy bien. Y este, que este es de literatura de élite. Este es... John, ¿quién se robó mi queso? No, pero casi. La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca. Bravo. Este va a quedar, papá. Muchas gracias, don Jorge. Que estés muy bien, parceiro. Dios te bendiga, paspá. Me gusta. Me gusta cuando estás nervioso y correteas. Aquí no te puedo corretear. Bueno, listo. Próximamente, esperemos, nos volvamos a ver, nos volvamos a abrazar. Él era Jorge Enrique Avesllo, en Desusos Show. A toda la gente, gracias por estar en este programa. Sigan con o el presidente, o el noticiero, o lo que sigan. Chao, Jorge, gracias. Chao, Susito. Gracias. Dios los bendiga. Chao. Recuerden, el arma es la sonrisa. Chao, 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 chao. Chao, chao. Ay, qué cúzcanos. Vemos en ocho días. The Susos, Susos, Susos Show. The Susos Show.